Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y en esta ocasión vamos a ver cómo cambiar el fondo muy fácilmente. Además comentar que este es el segundo vídeo de una nueva serie que estoy comenzando que es Photoshop para principiantes y que creo que le puede venir muy bien a todo aquel que esté empezando, lo que no significa que no le venga bien también al resto. Esta es la imagen de la que voy a partir, la imagen es de pexel.com y abajo en el comentario fijado dejaré el enlace para que podáis descargarla. Pues como digo vamos a ver cómo cambiar el fondo y aunque son varios los tutoriales que tengo ya en el canal para cambiar el fondo manualmente, en esta ocasión lo que vamos a hacer es recurrir a la inteligencia artificial que tenemos últimamente en Adobe Photoshop. Lo primero nos vamos a asegurar de tener la barra de tareas contextuales que veis aquí abajo. Vamos a venir al menú ventana y aquí marcamos barra de tareas contextuales. De esta manera no es que no podamos hacer lo que queremos pero lo vamos a tener todo más a mano. En primer lugar voy a seleccionar el coche. Vamos a venir a selección sujeto y una vez que tenemos el coche seleccionado lo que me interesa también es seleccionar la parte que hay debajo donde tenemos su sombra para lo que voy a coger la herramienta de lazo poligonal que tengo aquí. Marco el segundo icono para que me sume selección y únicamente vamos a seleccionar esta zona consiguiendo ya tener seleccionado esto. Decir que en otros tutoriales para cambiar el fondo lo que hacemos es eliminar el fondo actual. En esta ocasión no va a ser necesario gracias a que con el relleno generativo no hace falta. Dicho esto necesito en primer lugar invertir la selección para que seleccione el fondo. Para esto en la barra de tareas contextual tenemos el segundo icono empezando por la izquierda. Hago clic y automáticamente me invierte la selección. También podemos hacerlo desde selección invertir y una vez que ya lo tenemos únicamente vamos a venir abajo y aquí vamos a añadir un prompt o descripción de lo que queremos hacer. Por ejemplo carretera entre montañas. Le doy a generar y como veis instantáneamente nos genera un fondo donde es una carretera que tenemos montañas de fondo. podemos elegir entre las diferentes que salen. Yo en mi caso aunque parezca mentira me agrada más esta puesto que está desenfocada y el coche en la parte de atrás tiene cierto desenfoque con lo cual se adapta mucho mejor. Lo que no significa que estas estén mal. ¿Que no queremos esto? Pues podemos decir por ejemplo carretera en el desierto con las pirámides de fondo. A ver qué nos saca. Y bueno aunque las pirámides no se ven muy muy reales aquí en este caso por ejemplo si como veis el fondo se adapta perfectamente a lo que acabamos de pedir. Pues esto sería todo. Como veis esta forma de cambiar el fondo gracias al relleno generativo es muy muy sencilla y nos puede sacar de más de un apuro en caso de que queramos un fondo y no encontremos una imagen para colocar en ese fondo. Lo que no significa que no debamos conocer también cómo hacerlo manualmente. Poquito más. Únicamente agradecer a los miembros del canal el apoyo recibido y a todos vosotros por haber estado por aquí. Espero que este tutorial haya sido de vuestro agrado. Me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita.